Y acá está la clave, de por qué la mancha marrón es importante. Por un montón de cuestiones. Primero que no es demasiado exigente. No es necesario que llueva tanto como está subiendo ahora. Lo que pasa es que al llueve tanto como ahora, lo que sí le asegura es que haya infecciones muy tempranas. Y eso es importante. Pero la sectora está asegurada, aún en años que llueva poco. Ustedes imagínense un año que nosotros llamamos sequía. En esta zona, por más sequía que haya, alguna lluecita de 5 milímetros que no le alcanza a la soja, y le alcanza al patógeno. Es un 5 milímetros que le alcanza a la soja. Una vez que penetró la planta, se independiza de la soja. Entonces es una enfermedad que está asegurada todo ya. Por mayores o menores riesgos, pero por ya. Y tiene el ambiente. ¿Por qué tiene el ambiente en la sectoria? Porque el clima que le gusta la sectoria no es de altas temperaturas. Si bien comienza ahora, ustedes van a ver que ahora comienza, pero que era estable, fíjense en eso, por lo menos por un par de semanas, que era estable, que era ahí. Y ya a partir de febrero, cuando pusieron el R4, el R5, ahí sí, que le empieza con más frecuencia a subir, a subir, y va aumentando. Y el periodo crítico, cuando sube mucho entre R6 y R6, bueno, que es la clave. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una de las claves que les dije es esta, que no existe por hoy, y creo que por un rato largo, no existe resistencia genética. Entonces la única opción que tenemos es el uso de fungicidas. Entonces, para lo cual nosotros proponemos, lo que llamamos pautas, criterios, para aplicar eficientemente, estamos hablando de base al umbral. Y esas pautas, que nosotros determinamos, bueno, acá está, en una foto que el otro un poco más lo que yo les decía, acá está el rastroco, aquí está el patógeno, cuando sube, si se alquica, más rastrocas basales, y aparecen estas machistas, y después siguen subiendo. El umbral que nosotros determinamos, para no llamar, no, yo lo resumo al final, y en la última lo resumo mejor, pero el umbral es el 25%, me suena un número raro, pero es la mitad de la mitad, siempre cuando tienen que cerrar una planta, por una enfermedad en este caso, la forma de evaluar más fácilmente, no uno no va a ir con una regla, ni contra el nudo, porque a veces la gente se encuentra nudo, pero el tema de contar nudo, si prueben lo de hacer, le va a dar lo mismo el porcentaje, si yo digo 25% de altura, esto, usted cuenta el nudo, y hasta que el nudo está afectado, le va a dar lo mismo, el porcentaje como he hecho varias veces, y es más fácil observar usualmente, es decir, la altura, el 25%, ¿en qué se basa eso? no es un número caprichoso, el 25%, se basa en la experiencia de muchos años, que nos permite decir, que cuando esta cantidad, este umbral, se da en los primeros estadios reproductivos, de ACR1, R2, R3, a veces puede ser R4, cuando tiene esa cantidad, 25% de altura, cuando llegamos al cenado, a R5, R6, es mucho más alto, es lo que yo le comenté recién, es probable que llegue al 60, 70, 80%, lo que significa que una desfoliación, ¿está? altura desde la base, ¿no? cuando ya está cerrado el cultivo, y ya se empiezan a caer botas, por falta de luz, en los primeros nudos, no tenés botas, bueno, ahí, me da lugar a que aclare algo, sería un poco de final, lo vamos a ver en el campo, el tema es así, la mejor situación que ustedes pudieran tener hoy, es que un lote estuviera bien cubierto, quedó claro que, a ustedes les gusta la falta de cobertura, el caño es un año de buena cobertura, pero no alcanza totalmente la buena cobertura, y te explico cuándo, alcanzaría, si vos vence un lote, con buena cobertura, la práctica que uno hace, es removerlo como si fuera que, lo remueve bien y la cubia, si ustedes lo remueven, eso lo vamos a ver en el campo, y no ven, o sea, no hay sectoria, nada, cuando se ve, está muy abajo, eso ya no tiene posibilidad, no tiene posibilidad, el patógeno de subir, ahora, si cuando ustedes lo mueven, lo ven, porque está, en el pasado, el umbral, está en el medio, eso por más cobertura que haya, pero la cobertura, es relativa, cobertura sirve, en la medida que no haya nada, pero si hay algo, y el algo, en la práctica es eso, remover, mover la planta, como si fuera el diente de la tuya, y si ustedes lo ven, esto va a pasar un subimiento, y eso lo van a ver, primero,